Sus enamoras también son lindos y detallistas. ¿Todo el fin de semana? Imagínate. Nos la hizo linda el señor Pichón. A ver, ¿de qué nos sirve tener la casa para nosotros si tenemos un Doberman enorme que nos está cuidando? Paciencia, por eso hemos trigadante. Así que piensa qué podemos hacer. Disculpen, hermanos, pero yo no puedo ayudaros a que le quiten la inocencia a sus enamoras. Ay, amor, háblame bien, háblame bonito, por favor. A ver, una preguntita. ¿A la misma granita ya la aburriste o todavía estás como que con falta de tiempo para aburrirla más? ¿Cómo es? Bueno, voy a ayudarlos. Ahí está. ¿Ves? Estamos juntos en eso, hermano. Así que piensa. ¿Qué hacemos para deshacernos del tío Coco? Fanny no es un problema porque ya se va a su casa siempre. Sí. Mamá Rosa se ofendió y se fue por lo que debe estar chupando. Bueno, es cierto, es cierto. Hay que neutralizar al tío Coco. Tiene pinta de algún vicio, ¿no? Sí, sí. Sí parece. No tiene presión. Sí, pero... A ver, a ver, a ver. El tío Coco es muy astuto, así que si le damos un trago no va a querer. Entonces, ¿qué otro vicio podría tener? No sé, tú... ¡Pong! ¡Pong! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pong! ¿Qué? ¿Pong qué? ¿Por qué cosa ponemos? ¿No se acuerdan cuando fuimos a la casa de Sandoval, el tío Coco se envició con ese juego de video? ¡Ah, sí! ¡Ah! Se puso como loco, totalmente neutralizado. Sí, 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 pero ¿cómo vamos a conseguir ese aparato? No lo venden en Lima. ¿No tendríamos que meternos a la casa de Sandoval? Una pregunta. ¿No hay que robarlo si la empleada se muere y se derrite por uno de nosotros? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. La primera vez que me voy a quedar a dormir aquí en esta casa tan grande. ¡Qué pena! No se vaya a salir el viejo de ese cuadro. ¡Ay, qué miedo! Buenas. Por si acaso, los patrones no están en la casa. ¿Quién le abrió? Los chicos. Eh, sé que no están. Soy comisionado de pichón. Así que te agradecería que nos guardemos respeto. ¿Te parece? Ay, perdón, don comisionado. Escúchame, Fanny, no me gusta este jueguito. En serio, no estoy acostumbrado y no me gusta llevarme mal con nadie. ¿Te parece que hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos de cero? ¿Sí? Bueno, pues. No tengo de otra. ¡Vamos, Julito! ¡Vamos! 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 No prometo nada. Bueno, yo ya dejé mucho rato por Margarita, así que me voy. Les deseo suerte. Sí, mejor anda a búscala, anda a búscala, porque de repente se divierte más sola. ¿Puedes dejar de hablar tonterías, por favor? Yo voy a mi ritmo, simplemente. A ritmo de tortuga, Dante. Ten cuidado, porque ya es una liebre, así que se puede ir. Y rápido. La tortuga le ganó a la liebre, Alex. ¿De qué hablas? ¿Dónde le ha ganado una tortuga a una liebre, animal? Es una fábula. ¿Qué fábula? ¿Qué fábula, bestia? No son cosas que no son, no existen. Vaya nomás, hombre. ¡Está tembrando! ¡Está tembrando! ¿Aló? Hola, Porfiria. ¿Jóven Julio? Porfiria, ¿me puedes hacer un gran favor? Sí, pídame todo lo que quiera, joven. Necesito que me prestes el pong. ¿Qué me está diciendo, joven? No tiene idea de lo que es. Dile que lo traiga nomás, que no se haga problemas. Escúchame, dile que Luis Felipe lo guarda al frente del televisor. Porfiria, escúchame. Por ahí, cerca del televisor, frente al sofá, ¿no ves un aparato raro? En esta casa todo me parece muy raro. Es como un aparatito negro, con controles, que le sale un cable. Ah, ya creo que ya lo vi. ¿Me lo podrías traer, por favor? ¿Qué cosa no? El señor Sandoval se va a molestar. Es su juguete favorito de mi patrón. No puedo. No le puedo decir que lo robe. Escúchame, escúchame. Dile así. Hazlo por mí. ¿Ya con eso te vas a caer? No, no, ¿sabes qué? Mejor dame la mía. Sí, sí, sí. Hola, Porfiria, ¿qué tal? Soy Alex. Mira, una cosita. Lo único que queremos es jugar con el tío Coco, que es empleado de Luis Felipe Sandoval. ¡Pum! Queremos jugar un rato con él. Así que nos lo traes y luego te lo devolvemos mañana en la mañana. Te lo voy a devolver en julio mismo. Ay, no lo sé. Dile que lo haga por mí. Claro. Hazlo por mí. Dile eso. Porfiria, por favor. Hazlo por Beto. ¡No, seas imbécil! Hazlo por mí, hazlo por mí, Julio. Hazlo por mí, por favor, Porfiria. Está bien como ven Julio, pero mañana tempranito me lo devuelve. Sí, 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 sí. Ya, ya, está bien. Ya se lo llevo entonces. Muchas gracias, Porfiria. Te adoro. Gracias, es la mejor. Gracias. ¡Bien! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Uh! Ay. Ya, esto de aquí... Ya, muy... Uy. Uy. ¿Qué haces con mi punk, písbida? Salí rápido a mi casa y no he comido nada Me voy a servir algo ¡No, no, no! Yo le sirvo Entonces llevo mis cubiertos ¡No! Así que comisionado Vamos a ver cómo te va con esta No quería interrumpir, no sabía que estaban en... Sí, está bien Esto, sí Si quieres, sírvete, hay un montón de cositas ¿Estás bien? Sí, así soy No, 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 los dejo No quería interrumpir, Camilo Dante Dante, Dante Sí Camilo Es legal Ah, ok Aquí están sus frijolitos Calientitos, bien ricos Con mucho cariño Gracias ¿Sabes qué estaba pensando? Mi hermano Pancho estaba, dice que enamorado de Flor Margarita Aunque nunca le creí Lo que Pancho no se ha enamorado Pero por lo que veo no tiene ninguna opción ¿Qué le habrá visto una chica como Flor Margarita al hijo de Malena? Sí, ¿no? ¿Qué le habrá visto, pues, al joven Dante? Porque el joven Dante, aparte de ser educado, bueno, carismático, tranquilo, detallista, coqueto, elegante Huele bien, pero sí, ¿qué le habrá visto, no? Me gusta el sarcasmo Pero no, ¿sabes una cosa? La experiencia, no sé, me ha enseñado que las chicas siempre quieren que el chico tenga algo de malo ¿De verdad? Algunas son llevadas por el mal Como que eso le da... Pero vaya comiendo, tiene hambre A ver, antes que se enfríe Uy, qué rico se ve Está buenísimo Tienes buena mano ¿Ah, sí? Gracias Está riquísimo Eso me hace sentir tan bien Venga Coma, 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 coma Coma un poquito más Hay bastante Si quieres repetir Así es, mamá No, mi vida, estoy... Estoy bien, de verdad Estás hasta... No, mi vida Tú descansa, no te preocupes Ya, tú también me casas Ya, está bien Voy a regresar un ratito También te asamos tus sopitas Necesitamos a alguien que nos cuide a las dos Qué pena que te vayas ahorita Justo cuando tenía algo bien interesante para mostrarlo Uy, qué lástima, mi amor Yo ya me sé todos tus trucos Así que no Perdón, que frijitos Quería mostrarte los avances del último artículo del inconforme ¿Pero te interesa? No lo sé ¿Inconforme? No lo sé Mi hija ya no me quiere Si supiera quién le ha encargado la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!